Cuando sientas la soledad Y las ganas de volverme a ver No me dudes, llámame Y al instante te lo juro amor Que en tus brazos te lo voy a estar Pues tal vez esté pensando en ti Y también me muera por volver Porque en este corazón Hay dos nombres que Dios escribió Y esos nombres somos tú y yo Vamos a luchar en los dos Para esta relación No termine por una tonta razón Creo que es más grande el amor Y que nos tenemos los dos Que el orgullo que nos causa esta separación Vamos a luchar en los dos Te lo pido por favor Pues tal vez yo esté pensando en ti Y también me muera por volver Porque en este corazón Hay dos nombres que Dios escribió Y esos nombres somos tú y yo Vamos a luchar en los dos Vamos a luchar en los dos Te lo pido por favor No termine por otra razón ¡Vale por la otra razón! ¡Vale por la otra razón! Gracias por ver el video